Pues en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón, la aerolínea Ultra Air tenía programados siete vuelos. Con la decisión de suspender operaciones, la empresa presentó modificaciones. Los pasajeros que tienen previsto llegar a sus destinos están siendo trasladados a otras aerolíneas como Avianca y Latam. Gigi, anoche un grupo de pasajeros que estaba varado en la isla de San Andrés logró llegar a Cali. Abordaron un avión precisamente de la Fuerza Aérea Colombiana a propósito del plan de contingencia anunciado por el presidente Gustavo Petro. Carlos Gutiérrez está en el aeropuerto Alfonso Bonilla, Aragón. Buen día, Carlos. ¿Cómo avanza esta estrategia? Hola, Carlos. Hola, muy buenos días. Siete de la mañana y diez minutos. Los viajeros han avanzado bien de acuerdo con este plan de contingencia implementado por el gobierno nacional, al menos para traer algunos viajeros, algunos vallecaucanos de la isla de San Andrés y Providencia. Anoche, en un avión de la Fuerza Aérea Colombiana fueron traídos algunos de estos viajeros que estaban varados, literal, en la isla. Y hoy tenía programada la aerolínea Ultra Siete Vuelos que salían de aquí, del aeropuerto Alfonso Bonilla de Aragón, rumbo a Bogotá, a Medellín, a Cartagena, a San Andrés y a Santa Marta. Uno de esos viajeros, este grupo de docentes de una institución educativa del sur de Cali que tiene programado un viaje, ya lo habían hecho con anterioridad, reservado los tiquetes y demás, a Cartagena para asistir a un evento juvenil, un evento humanitario. Y pues se encontraron con que la aerolínea Ultra había suspendido toda operación aérea. Sí, señora, ya voy con ustedes. Sí, señora, ¿cómo me le va? ¿Cómo les resultó a ustedes? ¿Ya lograron conjurar esta situación y poder viajar? Sí, sí, gracias a Dios, pues, logramos que la TAM amablemente nos pudiera organizar el viaje a Cartagena. ¿Tengo que pagarte más? Sí, pues, tocó pagar la tarifa que ellos decían, pero era la única manera de poder llegar a lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Es una misión humanitaria, vamos a trabajar con una comunidad que necesita ser escuchada, apoyarlos, y pues lo más importante para nosotros era llegar allá. Y lo van a lograr, ¿no? Y antes de tiempo, ¿no? Porque el vuelo tenía previsto una horilla. Por Ultra íbamos a viajar a las 5 de la tarde, pero nada, no nos resolvió. Fuimos a Avianca y Avianca no nos dio respuesta, no nos dijo nada. Pues, lastimosamente, Avianca, nuestra aerolínea, pero se portaron muy mal. Llegamos a la TAM, nos atendieron súper bien, nos buscaron. Como íbamos un grupo a esa misión, dijeron, sí, vamos a buscarles el cupo y lo logramos. Felicitaciones, lo lograron. Este es un grupo de docentes de una institución educativa del sur de Cali y es básicamente lo que ha anunciado en este plan de contingencia adelantado por parte del gobierno nacional. Hubo una reunión entre el ministro de Transportes, el superintendente de Transportes, incluso la aeronáutica civil, en donde hicieron varios anuncios. Algunos de ellos es poner a disposición de los viajeros, debido a esta crisis que vive esta aerolínea, aviones de la Fuerza Aérea Colombiana. También decir que el ministro de Transportes, en una entrevista que ofreció anoche al término de esta reunión, anunció también que se había negociado, se estaba tratando de negociar con la aerolínea Ultra para capitalizarla y evitar esta crisis aérea. Sin embargo, las directivas a última hora le informaron al gobierno nacional que no iba más y que suspendían todo tipo de operación aérea. Ellos tenían algunas aeronaves averiadas, otras estaban en servicio y debido a toda esta situación, pues se ha utilizado esta estrategia por parte del gobierno, que hasta este momento ha funcionado, Gigi Paula, porque algunos viajeros han podido ser movidos de diferentes ciudades a sus destinos. También el gobierno ha informado que se ha reunido con todas las aerolíneas para hacer un análisis muy profundo sobre la situación financiera en la cual se encuentra. Ni evitar así que nuevas situaciones como estas se vengan a registrar. Recordemos que Viva Air también vivió una situación similar y aquí en el aeropuerto, pues muchos de los viajeros en estos momentos están esperando hacer ese tránsito a otras aerolíneas, buscando cupos en la Tana, Vianca, incluso Satena se ha dispuesto y se le inyectará un recurso importante a esta aerolínea Satena para que también haga parte de este plan de contingencia. Este es el panorama que se vive a esta hora de la mañana en el terminal de transportes aérea. Alfonso Bonilla, Aarón, Carlos Gutiérrez, Telepacífico Noticias.